Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Chico Pérez. Saludos y abrazos en estéreo. Hoy vengo a regalarles otro capítulo con otra gran canción en vinilo aquí, en Maxi Vinil. Gracias y saludos a los conectados ahí al otro lado de la pantalla. Varios correos electrónicos han llegado en este último tiempo y desde lo que llevamos ya de historia del canal pidiendo a Sineiro Conor con Nothing Compares to You, su canción más famosa. Y hoy la vamos a escuchar en vinilo aquí en el canal. Una canción escrita por Prince, por si no lo sabías. Prince lanzó a mediados de los 80 su propio sello discográfico y uno de los primeros grupos que él contrató se llamó The Family. Así que bueno, para ese primer disco de The Family, él escribió varias canciones, para no decir todas. Y una de las canciones que Prince escribió para The Family fue Nothing Compares to You, incluida en el primer disco de este grupo, The Family, en 1985. La canción no fue single, la canción no fue exitosa, la canción era una canción más de este primer álbum de este grupo que Prince auspiciaba y que tenía en su compañía disquera. En 1990, la cantante irlandesa Sineiro Conor lanzaba su segundo disco que se llama I Do Not, aquí está escrito, porque no me acuerdo el nombre, y lanzaba como segundo single Nothing Compares to You en una versión muy propia, muy personal, increíble. La verdad que cuando salió Nothing Compares to You en 1990, nos reventó la cabeza a todos. Una canción que sonó increíblemente, la tocaban todo el tiempo, era increíble, estaba increíblemente interpretada por Sineiro Conor que cantaba increíble. Se veía tan linda en ese videoclip. El videoclip era muy simple pero tan efectivo, tan bonito, ella se emocionaba en el medio de la canción, lloraba, en fin, todo se daba y todo se conjugó de manera perfecta para que esta canción se transformara en un súper, hiper, mega éxito mundial que llevó a Sineiro Conor a transformarse en una mega estrella mundial. Ese disco fue un exitazo, de ahí sonaron también The Emperor's New Clothes y un par de singles más. Se ganó ella tres premios MTV ese año, se ganó el premio a video del año que nunca solo había ganado una mujer, puntitudo en los MTV, en fin, hay un montón de historia y de premios y de hitos que batió Sineiro Conor con su versión de Nothing Compares to You, que es tan de ella que si yo no te digo que es The Prince no parece una canción que fuera de otra persona. Uno podría pensar de que ella escribió esta canción porque la hace muy personal y le quedó increíble. Así que los llevo a 1990 para escuchar un temón de temones, a ponerse melancólicos, suban el volumen, disfrutan de Nothing Compares to You aquí en Maxi Vinil. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!